La presa manipula, jodiendo a la cultura Y una gente que lucha borra igual a la vida racón Cierto grupo de gente, el fascista o demente Es nazi por la moda, el racista es cabrón No basta otra vez, si te luchas por tu piel No basta, es fingida, por ellos de una vez Ya ha llegado el momento, te pones fin a esto Todas somos iguales y es tu idea en la igualdad Te dicen que no vales, no piensas que lo sabes Y sabes más que ellos, eres discos para él No basta otra vez, si te luchas por tu piel No basta otra vez, si te luchas por tu piel No basta, es fingida, por ellos de una vez Tú te dirás mucha razón Si crees que no puedes chimpar Tu cuerpo no aguanta en té Te das, te das, te das volvos para beber O si queremos invitar A que pidas un vino no bar Beber, 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 atas de un par Un, dos, tres, ba, se no n'hai carcos para mergar Agarra un tacho con que amar, dale Un, dos, tres, ba, un par de anos a vendimar No, dos, tres, ba, un, dos, tres, ba, un, dos, tres, ba, un, dos, tres, ba, se crees que no puedes chimpar Deber, beber, 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 atas de un par Un, dos, tres, ba, se no n'hai carcos para mergar Agarra un tacho con que amar, dale Un, dos, tres, ba, un par de anos a vendimar No, dos, tres, ba, un par de anos a vendimar No, dos, tres, ba, un par de anos a vendimar ¡Buenas noches!